Desde los niveles de gobierno, desde los niveles de responsabilidad institucional, tenemos que trabajar en fortalecer los vínculos de la comunidad. Córdoba tiene una enorme riqueza en la diversidad cultural, de procedencias étnicas, de las colectividades, de las religiones, y que esa diversidad convive en un ámbito de respeto desde los lugares, desde donde trabajan, lo hacen siempre poniendo a Córdoba en primer lugar y a la gente de Córdoba. Y me parece que esos son valores que hoy aquí seguramente los vamos a disfrutar y que vamos a poder escucharlos y escucharnos, porque ellos van a hablar por nosotros. Los vamos a estar invitando porque entendemos que hay que liderar desde el diálogo, hay que construir desde el diálogo y para eso hay que promoverlo. Y hoy tenemos una gran oportunidad, así que, muchas gracias.